Bien amigos, estamos ya con Víctor Andrés Ponce del Montonero. Síganos en arroba alfonsobaella, ahí usted puede encontrar la aplicación Periscope, hacer un clic y ver esta entrevista en streaming en vivo en este momento. Víctor Andrés, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Alfonso. El primer comentario tuyo quisiera que verse sobre esta, digamos, inédita posición de Víctor Mongez, que ya está como candidato del nacionalismo. Acaba de ser anunciado como precandidato Milton Mongez. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que ha pasado ahí? Bueno, Mongez es un tecnócrata de mucha capacidad, eso está fuera de discusión, es un extraordinario profesional. En los últimos años, en los últimos meses, ha tenido un contacto muy estrecho con poblaciones, con sectores populares, pero creo que no le alcanza para desarrollar una estrategia electoral, digamos, más o menos aceptable. El nacionalismo es una fuerza política que se está desmoronando porque lo que está sucediendo en el país es que las supuestas agendas de Nadine Heredia, de una u otra manera, se asemejan con los llamados pladivideos de los 90 en el sentido siguiente. Están vinculados directamente con la cúspide del poder en ejercicio. Lo que sucede es que en una democracia, una denuncia, se procesa y se tramita mediante instituciones que se contrapesan y se fiscalizan de una u otra manera. Entonces, lo que ha venido pasando con las supuestas agendas de Nadine, hubo una denuncia periodística, los procuradores se pronunciaron, los fiscales, los jueces, la prensa y finalmente el Tribunal Constitucional. Y se ha producido un proceso de contrapesos y de pronto la magnitud de las denuncias con la resolución del Tribunal Constitucional adquieren, digamos, una potencia nuclear. Y el gobierno y en general el Ejecutivo empieza a desorganizarse y a algo así. Yo diría, no es una implosión como pasó en los 90, sino es un desmoronamiento ladrillo por ladrillo y de pronto la gobernabilidad se convierte en una interrogante en estos momentos en la democracia peruana. ¿No te da la impresión, lo que decía ayer la señora Nadine Heredia, de que existe una diferencia, una distancia, una discrepancia más o menos seria entre ella y el Ejecutivo, entre ella y Pedro Cateriano? ¿Da la impresión, porque ella se sorprende de que haya ocurrido este tema tanto con Adrián Zen como con Julia Príncipe y da la impresión de que ella no sabía que se iba a ocurrir? Los errores del gobierno no se pueden explicar desde la política. Desde el enfoque o la aproximación política no es posible una explicación. ¿Y entonces cómo lo explicamos? Desde la psicología, ¿no? Desde la psicología política. ¿Picología o psiquiatría? De la psicología, digamos, ¿no? Mira, ¿cómo tú explicas que una fuerza política que fue mayoría política de 47 parlamentarios hoy día sea una minoría ínfima más? ¿Cómo tú explicas que diversos gabinetes se hayan derribado o se hayan cambiado por cosas que no se pueden explicar de la política? ¿Cómo tú explicas que un gobierno haya tenido el mayor nivel de confrontación con el Parlamento? No obstante, que no hay grandes diferencias sobre el modelo económico, no hay grandes diferencias sobre proyectos de leyes. ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicas tú que un gobierno democrático que tenía todas las condiciones para hacer una buena gestión se haya dedicado a judicializar sus relaciones con los opositores políticos en el país? Pero ayer Nadine ha dicho que ella irrumpe con el Partido Nacionalista y con el presidente Ollantumala y que eso es algo que no es bien visto por lo que ya estaba, por el status quo. Y ella dice que el aprismo y el fukimorismo bailan juntos. Por lo tanto, de alguna manera, no, directamente, ella está imputando lo que ocurre con su judicialización y con todos los temas al aprismo, al fukimorismo y a la prensa. ¿No tiene sentido esa acusación? No, el problema es que eso, mira, lo más importante es que eso la gente ya no tiene credibilidad en la mayoría del país. El discurso de la señora Heredia se parece mucho al discurso de las izquierdas, que son discursos que si tú miras, digamos, y la manera como ese discurso desprecia la opinión de la mayoría del país, nos lleva a plantear la necesidad que hay un discurso que está organizando sectas, ¿sabes? Mira, la izquierda y la señora Nadine Heredia dicen que esto que se llama el otro no tiene importancia. Pero si tú miras las encuestas, más o menos el 60% de la población está optando por Kiko Fujimori, por PPK, por García, por el llamado del encuestable. Y si tú quieres eso atribuirle, digamos, una mentalidad siniestra, que en este caso sería el APRA, el fukimorismo que está organizando, es desvincularte de la realidad, es ponerte una anteojera contra la realidad. La realidad es que la gente, por ejemplo, mira, te digo una cosa muy simple, ¿no? La gente en estos tres años de democracia post-Fujimori, es que estamos, perdón, tres gobiernos de democracia post-Fujimori, es una enorme experiencia democrática para el elector, ¿no? La gente se da cuenta, por ejemplo, la diferencia entre una investigación periodística y una campaña de antipropaganda. Por ejemplo, la izquierda y Palacio tuvieron la intención de poner el caso Lava Jato, pero de pronto, digamos, toda la amplificación mediótica del caso Lava Jato solo nos llevaba a Brasil. No había un caso concreto, no había un contrato concreto, no había una denuncia concreta, todo era una amplificación de Brasil. La gente se dio cuenta. Y tú veías la investigación sobre las supuestas agendas de Nadine, tú veías que los periodistas habían encontrado cuatro agendas, habían consultado a periodistas, peritos nacionales y extranjeros para determinar si había una escritura de un solo puño y letra en las cuatro agendas. Los peritos dijeron que sí. También consultaron a estos peritos para determinar si entre esa única escritura de puño y letra había una relación con la firma de Nadine. Los peritos dijeron que sí. Por lo tanto, era una investigación periodística impecable. Hasta ahí llegan los periodistas. El resto era un asunto de fiscales, de jueces y de magistrados. Y de pronto, la gente se da cuenta que la señora Heredia y el gobierno se están convirtiendo en movilizaciones para, digamos, están desarrollando una serie de estrategias, de movilizaciones para evitar la investigación. Todo eso se da cuenta la gente. ¿Por qué crees que se da cuenta la gente? ¿Y qué propios le ponen las redes sociales en eso? Mira, mucho, muy importante, ¿no? Si tú te das cuenta, yo digo, el promedio de la gran prensa, no de la radio, ¿no? pero sí de la prensa, de la prensa escrita, el promedio de la televisión, más o menos, ha amplificado las estrategias mediáticas de cierto sector. De pronto, García, Keiko y PPK, o el llamado elenco estable, eran la representación de todo lo negativo para el país, ¿no? Pero, digamos, las redes sociales han contrapesado mucho eso, es muy importante, la radio ha contrapesado mucho eso, y eso está expresándose en las encuestas. Es decir, después de tres elecciones sucesivas, sin interrupciones, acuérdate que el siglo XX teníamos una maldición. Diez años de democracia y diez años de dictadura. Bueno, han habido ahora tres procesos electorales sin interrupción. Estamos con el cuarto. Así vamos al cuarto, con crecimiento, con impresionante reducción de pobreza, como nunca antes desde nuestra fundación republicana. Entonces la gente construye una racionalidad, ¿no? Construye una racionalidad y se da cuenta que haber apostado por el anti en el 2011 tiene sus consecuencias. La elección de Humala no es sino la quinta esencia, el sumo, el ADN del anti en el Perú, del voto, del anti-voto. No es el voto a favor de una propuesta, a favor de un programa, es del anti-voto. Bueno, la gente se da cuenta que haber votado por eso ha producido una tragedia que está poniendo en cuestión todos los avances económicos y los logros de los últimos 25 años. Por eso... Ya, entonces en esa perspectiva Milton Bonge no tiene nada que hacer. Mira, siempre va a haber un espacio para el nacionalismo, ¿no? Ojalá haya un espacio, ¿no? La historia de los gobiernos que se retiran es trágica, ¿no? Pero Milton no tiene nada que hacer con el anti. Por lo contrario, es más pro que quizá los otros tres. Claro, lo probable es que él desarrolle una campaña constructiva, ¿no? Veremos, veremos. No lo imagino como político. Siempre Milton Bonge ha sido un tecnócrata, la carta cabal. Lo que sí se conoce es que ha tenido una relación muy estrecha con los sectores populares, en el Ministerio de Vivienda, los proyectos de agua y desagüe. En el Perú, el tema del agua y desagüe es un tema de fondo, es muy sensible, ¿no? ¿No? Entonces, a lo mejor por ahí va. Bueno, este, pero lo importante es que, una cosa final, ¿no? Mira, tú en tu introducción hablabas del tema de Cateriano, ¿no? Sí, claro, la interpelación que yo creo que a esta altura me parece a mí. Mira, lo que la oposición debería entender es que en el gobierno, en el ejecutivo, han habido dos lógicas. Uno, la lógica de Cateriano que quería separar las funciones de gobierno de la defensa judicial de Nadine. Y otra, la lógica de la señora Heredia que quería convertir al ejecutivo y al gobernante en su despacho judicial. ¿No es cierto? Entonces, en el caso de la renuncia de la señora Príncipe ha primado la lógica de la señora Heredia. Pero siempre la lógica de Cateriano fue evitar eso. Y por otro lado, imagínate a un gobierno sin Cateriano. Yo, algo así como que veo el abismo, ¿no? Ahí sí parece ser que nos vamos a debarrancar, Claro, porque Cateriano, digamos, con todos los cuestionamientos que puedan haber, es un hombre predecible, es un demócrata. Es una garantía. Exacto, es un demócrata, ¿no? yo creo que sí. Creo que no debería haber, sino, mucho más prudencia. Y creo que por ahí va también el entendimiento de la oposición. El hecho de que hay una interpelación no significa, no creo que de ninguna manera va a llevar a una censura. O sea, que hay que mirar las cosas con más tranquilidad y calma. ¿Y tú no crees que debería el presidente convocar a elecciones de una vez? ¿Por qué esperaste el 12 de noviembre? Como dice el jurado de la elección. Porque a alguien le dice por ahí que hay una puerta para algo. Claro, mira, en una estrategia de convertir al gobierno en el despacho judicial de la defensa de Nadine funciona la idea de que va retrasando, va retrasando. Lo que el presidente se debería dar cuenta que sí, una posibilidad de excepción constitucional en el Perú es la vacancia. ¿No? Es la vacancia. O sea, nunca, mira, nunca como ahora, yo acabo de escribir un artículo para el portal, para mi portal, elmontonero.p, déjame hacer la propaganda. Nunca como ahora, después del caso de la señora Príncipe, el tema de la vacancia apareció. Nos acercamos al tema de la vacancia. ¿Por qué? Porque tú tienes a un Ejecutivo y un Parlamento absolutamente confrontado a una señora heredia desarrollando una serie de acciones. Imagínate que haya otro elemento de crisis, ¿no? O este tema de la no convocatoria. Si el señor Humala se demora en convocar hasta el 12 de noviembre, ¿qué va a pasar? Peor, ¿no? Es peor para él, ¿no? De modo tal que lo que habría que poner es paño frío tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero también en la oposición, ¿no? Sí, pues. Aquí. Uno no puede, en inglés se dice overkilling, uno no puede golpear, golpear, golpear. Puede ser contraproducente. Porque además, mira la estrategia de la señora Heredia ayer, ¿no? Ella, en el Perú, hacer leña del árbol caído es contraproducente. Absolutamente. Y ella estaba en una estrategia de abierta victimización. Absolutamente. Ayer sí. Gracias, Víctor Andrés por tu presencia esta noche. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con el congresista que hoy renunció al partido nacionalista, John Raigada. Después de una pausa regresamos con más en Radio Cicuero.